CENSE se considera intermediario de los extraterrestres. Donde ya los tripulantes bajan, se dejan ver y envían en muchísimos casos mensajes telepáticos de amor. Siete días le ofrece la historia de los que en nuestro país afirman haber sido testigos de visitas de seres de otros planetas. Sábado 22 de noviembre. En pleno día, puntos luminosos volaron durante más de una hora formando figuras geométricas en el cielo josefino. Ya volvemos con siete días. 2 de noviembre. Los josefinos alzaron sus miradas al cielo y fijaron sus ojos en puntos luminosos que estaban allí. La aparición de estas luces al mediodía provocó el asombro en muchos y el escepticismo en otros. Lo cierto es que nadie ha podido explicar en forma científica por qué se produjo esta situación. Mariano Rodríguez tiene más detalles. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Graving. Y buenas noches a ustedes. Aunque parezca increíble, estamos ante objetos voladores no identificados u ovnis. La explicación es simple. Durante más de una hora tuvimos los puntos luminosos sobre el cielo. Esto lo apreciaron miles de personas quienes dieron su testimonio sobre el particular. Además, se grabaron algunos videos y se tomaron fotografías. Por otra parte, nadie ha dado una explicación científica ni comprobable sobre las causas de este fenómeno. Sí, ya quedaron dos afueritas. Pero si quedaron dos, ¿no sigo? Ahí están afuera. Ahí sigue. Ahí sigue. Aquí tengo suelo yo. La cámara. Los josefinos fueron sorprendidos con este fenómeno. Algunas personas fotografiaron el momento. Otros registraron en sus cámaras de video lo acontecido. A partir de aquí han surgido toda clase de especulaciones e interpretaciones. Para unos se trata de fenómenos naturales, para otros de extraterrestres. Para muchos son las señales que menciona la Biblia al final de los tiempos. Esta es la primera vez que tenemos pruebas, ya no solo testimonios, o en el caso de, por ejemplo, de la Laguna de Cuota, una fotografía, sino que tenemos varias pruebas donde cientos y, por no decir miles de personas, vieron algo y lo tenemos grabado. Y entonces, bueno, consideramos que es excepcional aquí en Costa Rica este evento. En realidad, esos objetos son ovnis, en el sentido correcto de la palabra. Que son objetos que digamos que, supongamos que estaban volando y que no sabemos que son, pero que podrían ser identificables si se hace un estudio posterior. Lo cierto es que no estamos ante algo nuevo en nuestro país. Desde los años 70 se observa un aumento en la ocurrencia de eventos similares. El más conocido es el de la Laguna de Cote, una fotografía de un objeto no identificado que se convirtió en una de las fotos más estudiadas en el mundo. Incluso expertos vinculados a la NASA de los Estados Unidos han certificado la autenticidad del objeto, mas nadie ha podido dar una explicación científica sobre esta figura. A finales de los años 70 también se dieron apariciones con miles de testigos y esto siguió durante los años 80. Nosotros, a partir de 1976, empezamos a registrar casos de forma ordenada. Se inició con casos en el 76, 77, muy importante una oleada en el 80. En el 79 creo que fue que descubrimos la fotografía de la Laguna de Cote, que empezó a documentarse y que duró 5 años la documentación y la investigación de esa fotografía. Después viene a los años 90, casos en los años 80 y en los años 90, en estas décadas, casos bastante documentados con radiopatrulleros. Y más o menos eso sería, digamos, la historia resumida de lo que es la investigación. De las simples fotos y ausencia de testigos se ha pasado a tener testigos calificados y el testimonio de miles de personas. Así en julio de 1995, un piloto vio un OVNI del tamaño de una plaza de fútbol y esto fue ratificado por un controlador aéreo que vio desde Pavas el OVNI. Esta era la información del 95. La avioneta salió de Pavas al este, en un vuelo de entrenamiento con el instructor y el aprendiz de piloto. Pasó por el centro de la capital, de San Parados, Patarrá, y le dio vuelta a los cerros de la Carpintera. Siguió entonces al oeste, hacia San José, y a la altura de Tres Ríos se desvió a la derecha, cuando el instructor vio un objeto dorado, del tamaño de un estadio, debajo de su nave. En ese instante, el radar del aeropuerto Santa María había alertado sobre una aeronave no identificada, que iba en el mismo curso que la pequeña Violeta, en ruta de colisión. Y en la Torre de Pavas también se vivió alguna agitación por este fenómeno que se desarrolló el miércoles de la semana anterior. Los dos controladores de Pavas observaban la nave desconocida. Uno de ellos la describió como el objeto más grande que ha visto volar sobre Costa Rica. El objeto se movió primero hacia el aeropuerto, en línea recta hacia nosotros, de este a oeste, y después tuvo un movimiento, como decir, oscilatorio, como un péndulo. Se movió primero a mano izquierda, después a mano derecha. En uno de esos movimientos fue cuando pasó por debajo de la aeronave que nosotros teníamos que ver. Enrique Castillo es un costarricense a quienes científicos que estudian el fenómeno OVNI le consideran un contactado por extraterrestres, y quien sobre este particular tiene su propia versión. Sí, esto no queda ninguna duda. A través de los años de investigación que se han hecho en la casuística OVNI, nos hacen ver muy a las claras de que ha ido creciendo en todas partes del mundo. Y Sudamérica y Centroamérica han sido uno de los países, digamos, de los países centroamericanos, donde últimamente se han visto más estos objetos.